Colombia fue la sede del primer Foro Hemisférico de Libertad Religiosa, un evento histórico que reafirmó el compromiso colombiano con este derecho civil. Colombia reafirmó su compromiso de impulsar instrumentos multilaterales de protección a las expresiones religiosas y a los sitios de culto, como parte de la defensa y promoción de los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En concordancia con su tradición de apego a la libertad de cultos y al libre ejercicio de las creencias religiosas en el país, Colombia fue la sede del primer Foro Hemisférico de Libertad Religiosa, espacio virtual que se realizó los días 22 y 23 de octubre del presente año. Partimos de la convicción fundamental según la cual los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Partimos también de la premisa de que los Estados tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías religiosas y el consecuente derecho que tienen de practicar libremente su religión o sus creencias. Así lo ha manifestado en repetidas oportunidades la comunidad internacional, en los foros multilaterales, a través de declaraciones que constituyen una hoja de ruta para guiar el accionar de los Estados. Allí participaron 25 países de los cinco continentes. Este foro se realizó en el marco de la Alianza Internacional por la Libertad Religiosa y o Creencias, y contó con la participación de conferencistas y delegados internacionales, un espacio promovido por el Ministerio del Interior y la Cancillería de Colombia para promover el diálogo interreligioso. El propósito del evento es combatir la discriminación y la persecución por causa de las creencias religiosas y promover la libertad de cultos para todas las personas. En la mesa principal estuvieron delegados del Gabinete Colombiano, entre ellos la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, Carlos Alberto Baena, y directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, Lorena Ríos, quien fue moderadora en algunos paneles del evento. Además, estuvieron también el jefe de misión adjunto de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Mark Walls, y Sam Brownback, embajador itinerante de Estados Unidos para Asuntos de Libertad Religiosa Internacional. Con respecto a la promoción de la libertad religiosa, no se trata de crear una teología en común, sino se trata de proteger un derecho fundamental religioso. De eso es lo que se trata, tomando esto para que los individuos escojan lo que sus mentes y sus corazones determinen. Cuando representamos esto, estamos defendiendo la habilidad de escoger la fe. Líderes de diferentes confesiones religiosas estuvieron presentes, como el pastor Eduardo Gómez, vicepresidente de SEDECOL, como el único invitado nacional al Foro Hemisférico Libertad Religiosa en el panel Desafíos en la promoción de la libertad religiosa o de creencias y el diálogo interreligioso. La tradición jurídica occidental siempre ha considerado la libertad religiosa como la primera de las libertades individuales, enmarcada en una triada más amplia, que incluye la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad de religión. Hoy nos preocupa las restricciones y amenazas a la libertad religiosa que están afrontando las personas a nivel individual en el continente americano. Colombia ha invitado a participar en este importante evento a los ministros de Relaciones Exteriores de la región, a representantes de organismos multilaterales y regionales, ministros de culto y líderes religiosos, organizaciones del sector religioso y académicos e investigadores del hecho religioso en todo el continente. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides que somos Hechos y Crónicas TV.